Punto por punto. Excelente tarde de lunes con noticias nada agradables para el estado de Morelos. Arrancamos este resumen informativo del 22 de agosto del año 2022. Soy Enrique Domínguez, comenzamos. Al menos el 40% de los negocios paga derecho de piso a la delincuencia, revela el obispo de Cuernavaca. Muchos se acercan y me dicen tantos pequeños negocios que tienen que pagar derecho de piso, muchísimos. Yo calculo en Morelos que al menos un 40%, al menos, y siendo demasiado optimista. Punto por punto. Los jóvenes cometen el 80% de los delitos en Morelos. La estadística nos dice que la gran parte de delitos graves que se cometen en Morelos, lamentablemente participan jóvenes o adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son jóvenes que lamentablemente no tienen las oportunidades. Punto por punto. Salió por piernas la senadora Lucía Mesa ante críticas por su ausencia en Cuautla. Al final de la rueda de prensa reconoció que si hay estrategia de seguridad del alcalde Arredondo y ofreció sumarse. Algo que quiero decir es que evidentemente se está llevando una buena estrategia, pero hace falta más. No nos podemos quedar quietos solamente con lo que tenemos si no hay que reforzar. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente esta mañana. Punto por punto. El alcalde Rodrigo Arredondo reconoció que se necesita redoblar esfuerzos para disminuir delitos que afectan a la ciudad. Como podrán ver son 3.242 contra 3.309 en el mismo tiempo, temporalidad de enero a junio y no hemos llegado. Punto por punto. Denuncian secuestro y saqueo de lo que queda del PES Morelos tras la elección de nuevo dirigente estatal. Quería imponer un grupo a Hugo Eric Flores. Otro socavón en Cuernavaca, ahora cerca del área de bodegas del mercado Adolfo López Mateos. Punto por punto. Mire cómo está de dañada la carretera Cocoyoc-Guastepec. Ciudadanos enviaron a punto por punto esta vergonzosa imagen y se preguntan por qué los gobiernos federal, estatal o municipal no hacen su trabajo. Punto por punto. Siete años de bombera festejó hoy Norma Méndez, la historia completa de la mujer que rompió paradigmas en nuestras redes. Me motivó más que nada porque me gusta servir a la comunidad y más que nada en mi municipio y por mi familia. Tengo un hijo que también está enfermo, tiene 22 años de edad y él está enfermo y más que nada me motivó eso. Punto por punto. Hace falta mucho trabajo para equipar bien a los bomberos en Cuernavaca, reconoce el alcalde. Camiones de bomberos, los carros tanque, con falta de llantas, con equipo especializado. Y estamos previendo que para el año próximo tengamos una partida presupuestal que atienda esas necesidades básicas. Punto por punto. En su día, también las bomberas de Jojutla expresan su pasión por esta labor. Nos mantenemos activos en cuestiones de hacer ejercicio para tener esa condición, pero ser mujer no te limita a nada. Ahora, yo he recibido apoyo de mis compañeros, ellos todo el tiempo me han estado apoyando. Punto por punto. Hay elecciones hoy en la Facultad de Derecho de la UAM. Dos mil estudiantes emiten su opinión sobre quién debe dirigir la institución. No ha habido ningún incidente hasta el momento y esperemos así siga en el resto de la jornada, que se haga con viabilidad democrática y con un gran nivel de civilidad. Punto por punto. Van 15 personas muertas en presas de agua en Morelos. Alerta protección civil. Hemos tenido 15 personas ya ahogadas en ese sentido por tres eventos distintos en el estado. Ha sido en todo el estado, se han dado en todo el estado, pero sí ha sido en la parte de la zona sur, surponiente. Punto por punto. Este lunes fueron destituidos los consejeros del INPEPAC, Isabel Guadarrama, Enrique Pérez y Alfredo Arias, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El proyecto de resolución identificado en el orden del día como el 10.4 es aprobado por 10 votos a favor o un voto en contra, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Punto por punto. Gracias por su atención, que sigan teniendo una excelente tarde. Yo le invito a que nos acompañen mañana en el resumen informativo y toda esta semana para que no pierdan detalle de lo que acontece en el estado de Morelos. Soy Enrique Domínguez y lo espero mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!